Entonces, en el fraccionamiento se tomó la decisión de apoyarlos en ese momento porque sí veíamos que había una necesidad real de incrementar el pasaje, pero además nosotros hicimos ciertas peticiones, como que se mejorara el servicio, que mejoraran las unidades, que se respetaran las credenciales, que hubiera respeto por los usuarios, más por los usuarios adultos mayores, y sin embargo nosotros sí accedimos, hicimos nuestra parte, pero ellos no cumplieron con ninguna de estas cosas que nosotros pedimos, y entonces ahora en este mes de enero nos dicen que van a volver a incrementar la tarifa y nos vuelven a decir la misma situación, que es porque las gasolinas están muy caras, cuando nosotros hemos visto que hay una estabilidad en ese sentido y una falta de compromiso de parte de... ¿Cuánto quedaría la tarifa? En 20 pesos. ¿Ya hablaron con Asdemov y con...? Bueno, específicamente el caso del ATA tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros ya hicimos un oficio, quiero comentarles que nosotros no queremos ni bloquear ni hacer algún tipo de estas cuestiones, porque no queremos perjudicarnos ni a nosotros ni a la ciudadanía. Lo que nosotros empezamos a hacer fue todo por la vía legal, y aquí mi compañera trae un documento de la SCT, donde preguntamos primero si era real que ellos habían autorizado esta alza de 2 pesos, y bueno, ahorita estamos en proceso porque todavía no nos han dado una respuesta a ellos favorable. En el caso de Asdemov y también en los próximos días los estaremos buscando, porque hay solo un tramo que sería de Tlacolula hacia el fraccionamiento, el tramo que le compete directamente a Asdemov. El resto de la vía es federal y pues le compete a la SCT. Bueno, nosotros en el primer momento lo que pensábamos era acercarnos a los dueños de la empresa y exponernos la situación económica que vivimos todos los que vivimos en el fraccionamiento, ¿no? Al final del día los incrementos al salario no se han dado. La gran mayoría, por la falta de medios de trabajo en Tlacolula y en Ciudad de Yagul, pues la mayoría viaja para acá, para la ciudad de Oaxaca, y muchos traen a sus hijos. Entonces el incremento sí nos golpetea severamente para todos los que viajan, sobre todo porque viajan con su familia. El argumento, en primer momento el señor Tobías, que es el representante legal de la empresa ATSA, no accedió a darnos una cita para poder entablar el diálogo, nos colgó el teléfono. Así que tuvimos que apersonarnos en las oficinas de ATSA, en la cual ya pudimos hablar con él después de esperarlo por cuatro horas. Pudimos hablar con él y le manifestamos esa inconformidad hacia la tarifa, puesto que no tenía ni tres años que ya le habían aumentado tres pesos y ahora eran otros dos pesos más, ¿no? Entonces es un aumento considerable de cinco pesos en menos de tres años. Entonces sí, la economía a él se cerró completamente y él lo que nos decía, que nosotros como usuarios no teníamos ningún derecho de cuestionarlo y que en determinado momento fuéramos con una autoridad. Nosotros valoramos en Asamblea de Ciudadanos y determinamos que la autoridad inmediata que teníamos en el fraccionamiento es la autoridad municipal, que a través de ellos podíamos hacer que ellos se presentaran para que nos entendieran. Nosotros hemos enunciado una serie de irregularidades que se dan en el transporte, desde que no respetan las credenciales de los adultos mayores, de los adultos, el servicio es pésimo, puesto que siempre hay un sobrecupo en los camiones, se andan correteando con el transporte goma y entre ellos mismos, porque hay horarios en los que van, como se dice, vulgarmente correteándose y perreando el pasaje. Entonces eso nos tiene en un estado de indefensión y de inseguridad, porque van siempre con el teléfono viendo que a dónde viene el goma, que si a dónde viene el otro número de camión y demás. Entonces hay una serie de irregularidades. Dentro del fraccionamiento, muchos vecinos se han organizado para poner topes o cerrar calles, porque ellos manejan de una forma bastante brusca, bastante brusca, y entonces ya se han suscitado algunos accidentes menores, tal vez con perros y demás, pero ya han matado animalitos en la calle por lo mismo que... De no bajar el precio del transporte, ¿qué acciones van a realizar? Miren, nosotros lo que queremos es que sea una tarifa justa, justa y dependiente sobre todo a la situación del servicio que nos prestan. Nosotros le decíamos al licenciado Tobías, si el servicio que ustedes nos dieran sería el correcto, si no nos llevaron con el sobrecupo que nos llevan en las mañanas, o nos regresan en las noches, tal vez la gente no tendría una situación de decir no lo pago, pero es la cerrazón. Miren, nosotros pretendemos que se siga manteniendo los 18 pesos, tampoco estamos pidiendo que nos lo bajen, al menos que lo mantengan y que el servicio se mejore. En la autoridad municipal ya nos acercamos a ellos, ya tuvimos dos mesas de trabajo con ellos, sin embargo no vimos una imparcialidad por parte de la autoridad, al contrario, siempre fue la tendencia a justificar que AXA tenía la razón y que podía poner los precios como él quisiera. ¿Qué año de donde abarcan estos recorridos? El viaje que nosotros hacemos es de aquí de Oaxaca, la terminal está en la calle de Zaragoza, esquina con periférico, hasta el fraccionamiento Ciudad Yagú. ¿Cuánto tiempo han pensado de cambiar en línea? Ajá, en caso de que se... Miren, el tiempo aproximado dependiendo el tráfico y demás es de una hora y media alrededor de eso. Hay opciones, bueno, hay peticiones de los vecinos de cambiar de línea, sin embargo, pues no es tan fácil, no es tan sencillo, porque tenemos que ver primero las situaciones de que no todos tienen los mismos permisos de transitar, esa vía, ese tramo carretero y demás, pero sí son situaciones que estamos en estado de indefensión, porque la autoridad municipal no nos está apoyando, al contrario, nosotros al no acceder a la propuesta de la autoridad que fuera el incremento de un peso, nos sentimos amedrentados, amenazados, porque sin nosotros decir que vamos a hacer alguna acción radical, ya nos dijeron que van a tener, van a ejercer las denuncias correspondientes y nosotros presionamos. O sea, sin ni siquiera nosotros amenazar, ellos sí ya nos están diciendo de esta forma, ¿no? Dentro de esta invitación que ustedes lanzaron, indicaban eso, que ya habían tenido amenazas por parte del municipio. ¿A qué se refieren con esto y tienen testigos de estas amenazas? Bueno, el día lunes tuvimos una mesa de diálogo en Tlacolula, que fue donde se dio este rompimiento de la mesa, por decirlo de alguna manera, porque nosotros no quisimos acceder, primero, a la propuesta que nos habían dado, y segundo, porque el presidente municipal se había comprometido ya en dos ocasiones de asistir a la mesa. Sin embargo, en esta última ocasión, ni siquiera mandó al vicepresidente. ¿Cuál es el nombre del presidente municipal? Carlos León. ¿Cuántos habitantes son de ese fraccionamiento? De ese fraccionamiento, pues ya rebasamos los 7 mil habitantes. Entonces, nosotros exigíamos la presencia del presidente municipal, cosa que no se dio, y sin embargo, la gente que mandó sí nos dijo de una manera tajante y muy clara, que ellos iban a hacer las denuncias correspondientes en caso de que nosotros decidiéramos accionar, y mencionó si queríamos bloquear o si bloqueábamos la carretera o alguna situación de esas, cuando nosotros en ningún momento mencionamos que continuaríamos con alguna acción radical, ¿no? Y el temor de nosotros como comisión y como fraccionamiento, pues es ahorita de tratar de protegernos y hacer del conocimiento a la ciudadanía lo que está pasando, porque los documentos que nosotros entregamos vienen nuestros nombres y nuestras direcciones. Entonces, si ya una autoridad te está diciendo que va a actuar y te va a denunciar, pues de alguna manera sí te está amedrentando, pues no está tratando de calmarnos o de callarnos. ¿Para conocer? ¿Usted piensa que el municipio está coludido con la organización o la está favoreciendo en este caso? Sí, porque en las dos ocasiones la mesa ha sido totalmente parcial hacia el lado de ellos. De hecho, cuando se empezó la negociación, en la primera mesa de diálogo, se había dicho que ellos solamente iban a ser intermediarios. Desafortunadamente, como se fue dando la reunión, nos dimos cuenta que el municipio ya traía una propuesta, por decirlo de alguna forma, cuando su única función era de mediar, más no de hacer una propuesta en cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué tiempo lleva esta línea trabajando en este fraccionamiento y cómo es que ustedes les permiten el ingreso a este fraccionamiento? Bueno, esto se da desde hace más de 10 años. Cuando el fraccionamiento se empieza a poblar, ellos llegaron, porque fue la empresa quien llegó en una asamblea a decir que le autorizáramos entrar. Inclusive, se hicieron firmas y nosotros accedimos. Habíamos tenido como una cordialidad con el transporte, siempre con alguno que otro problemita, porque al final somos seres humanos y nunca faltan los problemas. Pero de un tiempo acá, de tres años para acá, hemos visto que ya la verdad están abusando mucho de ese poder que en su momento, por la necesidad de nosotros trasladarnos a la ciudad de Oaxaca, a nuestros trabajos, lo habíamos estado permitiendo. ¿Qué habría la posibilidad de que algún otro sindicato o gremio de transportistas vaya a esa zona y preste servicio tal vez de mototaxis o demás para sacarlos a una vía principal y ustedes tomar otro? ¿O cuál sería la acción que realmente defina esta separación o este reclamo que ustedes tienen con esta empresa? Pues ahorita lo que estamos haciendo es buscar con otras líneas que tengan la posibilidad y también el número de autobuses para el fraccionamiento que solucionen el problema. Pedir mototaxis no sería una opción porque al final se nos incrementaría el costo. En el fraccionamiento hay un par de taxis colectivos que viajan a Oaxaca muy poco, pero cobran 25 pesos. Entonces, la verdad es que el fraccionamiento es de gente trabajadora. La gran mayoría va al día, pues, ¿no? Y si de por sí nos duelen los bolsillos gastar 20 pesos, o bueno, en este caso 40, que es viaje ida y vuelta, pagar 50, 10 pesos más, pues nos lastima muchísimo más en la economía. ¿Ustedes han hablado que si viajaran 30 días del mes se harían gastado como 1.200 pesos únicamente en transporte? En transporte, una persona. Y también recordemos, por ejemplo, Tlacolula, pues con toda la infraestructura que tiene, no es suficiente para cubrir las demandas del fraccionamiento. Por eso muchos jóvenes vienen aquí a la prepa, vienen hasta acá a Oaxaca, a la secundaria. Entonces, estamos hablando de que por lo menos en una familia, tres o cuatro integrantes viajan todos los días. Entonces, es demasiado el incremento. ¿En ese sentido dicen que, por ejemplo, tiene acuerdos de tarjetas de lincen, estudiantes, etcétera? ¿Sí lo respetan? Se supone que se debe respetar, pero la verdad es que también ese es otro problema. No todos los choferes la respetan. Hay algunos que sí, hay algunos que también son amables porque no podemos generalizarse. Pero sí hay los quienes no, quienes son groseros y que también no respetan ni las tarjetas del INAPAM, ni las tarjetas de estudiantes. Entonces, en sí, lo que nosotros queremos exponerles a ustedes es una, la inseguridad que vivimos en cuanto a lo que nos sentimos amenazados por el municipio Tlacolula y Matamoros, pero también que las autoridades que están involucradas en este tipo de situaciones de transporte, como la CEMOVI, como la SCT, intervengan. Nosotros ya lo estamos haciendo de forma escrita y por la vía legal. Estamos esperando nada más la respuesta. El día de hoy volví a ir a la SCT, pero aún no hay respuesta y nos las dan a partir del primero de marzo. Entonces, es un mes en el cual los vecinos estamos en una resistencia civil de no pagar los 20 pesos y seguimos pagando 18 pesos. Y con esto se conllevan muchas situaciones de que se dan enfrentamientos con los choferes porque ellos exigen los 20 pesos y nosotros estamos en la resistencia de pagar los 20 pesos. ¿Esta empresa es de una familia nada más? Esta empresa, de hecho son varios los dueños de estos, pero hay un solo apoderado legal que es con el que normalmente se tienen todos los acercamientos. Es el licenciado Tobías Rojas Rojas. Es con el que se hacen los acercamientos. Entonces, hasta el primero de marzo que se les dé respuesta a ustedes no van a realizar ninguna acción. De hecho, el mismo reglamento de transporte federal estipula ahí un tipo de... No de sanción. No de sanción. Lo que pasa es que es una situación anticonstitucional porque la SCT o el reglamento federal le permite a los transportistas a su libre albedrío estar fijando. Las tarifas solamente dan un máximo, un tope máximo que no pueden rebasar, pero nunca toman en cuenta la situación social, la situación económica. Nosotros es lo que pedimos, que realmente se tome en cuenta que el fraccionamiento Ciudad Yagul es de personas trabajadoras de clase media-baja. No hay personas que tengan la solvencia suficiente como para estar desahogadamente. Somos trabajadores. La gran mayoría de empresas privadas, Piquicó, Soriana, Chedragui, o sea que el sueldo son relativamente pocos. Entonces, en este sentido, no les alcanza a las familias y hacen un gasto extraordinario en esto. Y si aunado a eso, la mala atención que recibimos, el aglomeramiento en los camiones y el que ni siquiera tenemos la certeza de que si hubiera un accidente, realmente pudieran cubrirlo. ¿Cuántos son los que van parados en exceso de pasaje que estarían descontrolados si hubieran señalado? ¿Tu nombre? ¿Me reglas tu nombre? Crisantema Morales. Gracias, Crisantema. Pues bueno, ya escucharon, amigos seguidores del Piñero de la Cuerca, es la declaración que da el Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Ciudad Yagul en este reclamo y en esta exigencia de un alto al incremento de pasaje que afecta y la acera, como ya escuchamos, pues su bolsillo para ellos que van al día prácticamente. Vicky Mayas, pues no que ya cancelaron el cobro de casetas, se pasan por los correctos, como siempre manden un memorándum a Juan Manuel, a Juan Manuel, creo que querías decir a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Estebanes Riverón, saludos. Pues ya escuchaste, ellos también están buscando otra opción, pero pues es difícil después de que 10 años tiene ya esta empresa trabajando en dicho fraccionamiento y es la que tiene pues el acceso libre a estas empresas. calles de dicho fraccionamiento. Muchas gracias por su atención, quien estuvo con ustedes en esta transmisión en vivo que realiza el Piñero de la Cuenca desde Valles Centrales, Ciclales y Ciclales.